Gracias a todos, muy buenas tardes a todos, mi nombre es Francisco Portano y yo también en este momento me encuentro muy feliz, muy feliz, verdaderamente consumiendo los productos y verdaderamente, en todo caso, adiós, y segundo, gracias a nuestro doctor, químico, Artes Braille gracias porque, verdaderamente, elaborando muy buenos productos, que a todos y a todos, a todos, tenían muy buenos beneficios no voy a demorar, mi testimonio personal es, que yo tenía un problema ya hace unos 4 para 5 años yo tenía un problema en la piel del nervio asiático, que ya me estaba molestando mucho y he tomado muchos productos de otras compañías, me sentía bien, me daba energía, me sentía, mientras estoy tomando ya me sentía bien, cuando ya pasaba unos días, otra vez igual estaba pero, gracias, una persona que me recomendó, empecé a tomar, me afilié, estoy tomando aproximadamente, ya va a ser dos meses me siento muy bien, muy bien, y se me estaba convocando con la artrosis en la rodilla últimamente ya podía subir la escalera, yo como que vine acá, con dolores y ya fui por el ascensor, porque ya para subir, me indiflutaba mucho pero, ahorita, ahorita que estoy tomando, ya el ascensor no lo tengo, ya no me suele la rodilla el nervio, yo no podía estar un fuerte rasno, así parado si me inflamaba toda la pierna, toda la pierna, hasta arriba la cadera ya se me incomodaba bastante y realmente, ahora, ahora, parece que se me ha desinflamado todo ya no tengo descanso, ya puedo estar a caminar todo el día y me siento muy bien así que, para todos, tengo otros resultados más muy buenos, muy buenos circulatorios, estoma respiratorios todos tienen inflamación a las vidas ordinarias y ahora me siento excelente, verdaderamente, gracias y les recomiendo a todos los nuevos invitados transúmanos sin temor, sin miedo y sin duda y van a tener muy buenos resultados muchas gracias, para todos